Chaparrita, chiquitita, con tu pelo largo, largo Cuando tu vas caminando, el viento, no va ondulando Cuando yo, te conocí, ganas me dieron de hablarte Eras para mi una reina, y no quise molestarte Ahora que te vuelvo a ver, yo te voy a hablar de amores Si tu me correspondieras, calmaría yo mis dolores ¡Ey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bonito pelo largo! Pero si, tu me desprecias, yo me voy a enloquecer Porque en mi mente te llevo, solo pienso en ti mujer Ya me voy, mi chaparrita, me despido, ya cantando Chiquitita, pelo largo, no más en ti estoy pensando Ahora que te vuelvo a ver, yo te voy a hablar de amores Si tu me correspondieras, calmaría yo mis dolores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!